¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes, que bueno que nos acompañan en esta tarde, tarde de jueves, tarde de hablar de deportes, precisamente aquí en Tribuna Deportes. Que bueno que nos acompañan, quédense con nosotros los próximos 30 minutos, vamos a estar llevándole lo último que ha ocurrido esta mañana. La América, el Club América dio a conocer un comunicado muy muy interesante en el sentido de prohibir la entrada a dos de sus más importantes porras para este fin de semana al llamado Clásico Joven. Cuando la América reciba el Cruz Azul, de eso estaremos platicando de lo que ocurrió anoche. En fin, tenemos un programa muy completo, don Enrique, ¿cómo está? Buenas tardes. No, pues esto de las broncas ya es peligroso, porque por imitación se extienden. Incluso por imitación. Exactamente, qué bueno que pongan un freno, de veras. Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, amigos, muy buenas tardes. Coincido con ustedes, me parece que a veces hasta por el hecho de salir en televisión, es el fenómeno social que se vive en países y ciudades como las que tenemos en México. La gente pues como que se contagia, ¿no? De ese tipo de problemas y ahora la medida que toma la directiva de la América me parece de lo más oportuna, porque el duelo con Cruz Azul es de alto riesgo. Realmente de alto riesgo para volver a ver una escena terrible, ¿no? Como la que acabamos de ver lamentablemente. Bueno, pues vamos a pasar, si les parece bien, a la nota del día que tenemos para esta jornada. Muy interesante y siguiendo con el premundial. Aquí lo vemos. Bueno, pues indiscutiblemente la nota del día, la calificación de la selección mexicana de fútbol sub-20 que goleó al equipo de Jamaica, cuatro goles contra cero. Una actuación bastante buena, bastante buena, señores, por parte del equipo de Sergio Almaguer, que bueno, pues dejó en claro por tercer partido consecutivo en este certamen su superioridad futbolística ante un rival que ofreció realmente lo que ya se sabía muy poco en cuestión de calidad, muy poco en cuestión incluso de proponer o salir a buscar algo. Me parece que los jamaicanos desde que empezó el partido sabían que estaban derrotados. Me parece que sí empiezan a dar quizás los primeros 15 minutos un partido muy, incluso agresivo, ¿no? Empiezan a golpear a México, empiezan a pegar fuerte, pero poco a poco se va imponiendo creo que la calidad, ¿no? Es la impotencia y la comparación entre calidad de unos y otros. Realmente, pues tú ya esperas que México le gane a Jamaica. Lo que resulta interesante son los movimientos que hace el equipo. Yo ayer me dedicaba a ver esos movimientos que son muy interesantes, desde abajo hasta arriba, el intercambio de posiciones, tienen buenos tiradores de media distancia, muy buenos, buenos y certeros además. Es decir, la gente gozó la victoria, pero también la exhibición de fútbol que dieron, al margen de que era un rival que exigía muy poco. Estuvieron ayer en el palco, Chepo de la Torre y Luis Fernando Otena. A Luis Fernando lo felicité por la medalla olímpica. Y Chepo, pues está tranquilo, esperando ya el segundo partido del eliminatorio. No había manera de platicar con él porque había mucha gente, ¿no? Tengo para hacerle preguntas personales. Pero bueno, yo creo que él mantiene su optimismo respecto a la calidad del equipo mexicano y que seguramente clasificará quizá con algunos problemas. Pero yo creo que si no hay duda de que va a calificar. Lo interesante de este asunto, mientras vemos las imágenes, veíamos las imágenes del partido de anoche, donde México fue muy superior a Jamaica, es que afortunadamente nos empezamos a acostumbrar a que nuestras representaciones en las diferentes categorías estén en los mundiales. Y eso es una buena costumbre, ¿no? De hecho, yo diría que a esta categoría hay que empezarse a acostumbrar que México es potencia en esta categoría. ¿Ya lo consideras potencia? Y luego de ahí, bueno, lo que se hizo en la Sub-17 ya en dos diferentes certámenes mundiales, creo que es muy importante. De los que estaban en la Sub-17, la gran mayoría son los que están ahorita en esta Sub-20. Ya se había hecho en la generación de Giovanni Dos Santos y de Carlos Vela y de toda esta gente. De modo que yo creo que si en ocho años hemos estado ahí en campeonatos mundiales con buenas representaciones e incluso siendo campeones, Sub-17 y un tercer lugar, me parece... En Colombia, de la Sub-20. De la Sub-20, yo creo que habría que... Que son los que logran la medalla olímpica. Luego entonces, ¿qué sucede? Y de ahí lo interesante de que esté Chepo y esté Luis Fernando. Luego entonces, ¿qué es lo que pasa en ese transfer de los 20 a los 23? Y luego de los 23 en adelante, que ya la selección mayor no alcanza la potencialidad de estas selecciones inferiores. Porque yo creo que nos estamos acostumbrando a que esta selección vaya... Es infinitamente superior a... Vamos a hablar de CONCACAF, a cualquier otro rival de la CONCACAF en Sub-20. Infinitamente. Algo que no ocurre con la selección mayor, por ejemplo. Sí es superior, pero ya Jamaica nos dio un susto. Y creo que un duelo con Estados Unidos puede ganar cualquiera. Y por ahí visitar a Costa Rica, pues sigue siendo muy complicado. Yo creo que en esta categoría, sí, México tiene que pensar que es potencia mundial. En esta categoría. Ahora, ¿qué bien están manejando las selecciones? De veras. Yo diría que les están dejando trabajar, don Enrique. Por eso, las están manejando bien. Las están manejando bien. Les están dejando a la parte técnica. Que lo manejen, quienes saben hacerlo. Entonces, Chucho Ramírez está trabajando, cubre un aspecto muy importante. Y los demás, bueno, Sergio Almaguer es el técnico de estos chicos. El Potro Gutiérrez involucrado también. Pero yo siento que hay buen manejo de las selecciones. Vamos, que tienen una seriedad y cuidado que antes no tenían. Creo que como nunca existe un proyecto de mediano y sobre todo de largo plazo. Ahora sí puedes decir, los de 17 van a llegar a los de 20. Y los de 20 ya van a la selección grande. Sí, sí, por eso está el Chepo aquí. Por eso es muy bueno eso. Sí, porque normalmente hasta Francia, digo, sin criticar el trabajo de Manolo Lapuente, porque además fue excepcional en el Mundial de Francia, pero tuvo que echar mano de muchos veteranos para armar una selección. Hoy es otra historia. Fue diferente porque Manolo de por sí no agarra el proceso completo. Ah, no, no, no. Él entra avanzado el proceso y ante la urgencia de la calificación hace una serie de llamados que resultaron buenos porque fue una gran Copa del Mundo. Yo me atrevo a decir que la de Francia es la mejor Copa del Mundo que le he visto a una selección nacional. Pero esta generación de jugadores es ahí donde entra lo que les digo. ¿Qué sucede de los 20 a los 23 y de los 23 en adelante que México no refleja estos resultados a nivel mayor? ¿Exactamente cuál es el motivo? Yo creo que tiene que ser Brasil 2014 donde ya se vea el resultado. Ahora, don Enrique dijo algo muy importante. Ahora los están dejando que ellos hagan su plan a mediano y largo plazo. Y esa puede ser la clave para que México en unos años, a nivel mayor, sea considerado... Hasta Sudáfrica 2010 podríamos decir que llevó México una selección de entre madura y mayor. Sí, sí. Porque si analizas por líneas, México tenía un Rafa Márquez en la zona de la defensa, en la media un Torrado, en la deltera se atrevieron a llevar al Guille Franco, en fin. Yo creo que Brasil 2014 tiene que ser la generación de estos jóvenes. Mira, por ejemplo, yo quería preguntar a Chepo, ¿y vas a llevar a Ciña? Y se lo pongo a un técnico, a un técnico reputado. Me dijo, yo no lo llevaría. ¿Por qué? Pues porque un jugador que le arrebatan fácilmente la pelota en la media cancha no puede ser útil para la selección. Aparte, dice, a mí me criticaron que no llevara a Hermoncillo a Francia. ¿Por qué no lo llevé? No porque tuviera algo en contra de él. Yo tuve que buscar parejas o triples. Por eso junté a Blanco, a Peláez. Luis Hernández. Luis Hernández. Ahora, unos y otros se entendieron a las mil maravillas. ¿De veras? Sí, sí, claro. Es más, contra Alemania llegaron los tres a rematar. Y estuvo México, tuvo México, Alemania en un puño. Fíjate, llegaron los tres a rematar. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para terminar este tema. Vamos a ver las entrevistas, vamos a ver el color de lo que ocurrió ayer en el entradón que tuvo el Estadio Cuauhtémoc. Es breve la pausa, participe con nosotros. ¿Qué le parece este proceso de la Selección Nacional? Dos, treinta y dos, ochenta, cero, cero, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Volvemos en breve. Muy bien. ¡Gracias!